Se mueve Vesteo para que la pelota le llegue a él, en definitiva llega para Leo Poncio. Juega hacia atrás para aguantarla con Funes Mori. Y Funes Mori entrega más atrás para Valovero. River quiere congelar este primer tiempo y terminarlo en cero. E ir uno cree y tiene esperanzas atacar a los estudiantes en la segunda etapa. Hay que ser consciente que un gol de visitante vale y mucho. River tiene que intentar hacer uno o dos goles esta noche. Y no especular. ¡Viene Vera! Increíble. River jugando para atrás, algo que no había hecho en todo el semestre. River jugando para atrás, algo que no ha hecho en su historia. River jugando para atrás para congelar el resultado en cero. Algo que no te asegura que eso suceda. Por eso a los 46 minutos cruzado de diestra le gana en la posición Vera Funes Mori. ¿Desde dónde? Desde la derecha. Porque esta noche de los jugadores de River contra la banda izquierda no fue buena. Le pegó cruzado Vera contra el ángulo superior derecho del arco de Valovero. Un misil que no lo podía parar. Ni loco el buen arquero que tiene River. Lo ha hecho Vera, lo gana estudiantes 1 a 0. El primer de tiempo de River malo. Y el jugar para atrás del millonario en este tramo del partido, peor todavía. Ojalá que haya un lavado de cabeza para la segunda etapa. Que Gio entre por Teo. Que Valanta entre por Mangioni. Y que haya más firmeza en el fondo de River. Que es a lo que estamos acostumbrados. Hoy, hoy no podemos perder. El invicto no se tiene que quedar acá en la plata. River. Lo perdemos 1 a 0. Anda con la pelota Eder. Fabián Alves Valanta. Mete un rodeo. Juega hacia atrás para Vanovero. Otra vez para Valanta. Y va surgiendo a la izquierda Valanta. Poniéndola para Leo Poncio. Y Leo Poncio la abre a la derecha para Sánchez. Sánchez jugó con Rojas. Y Rojas la cambia de frente. De zurda para la derecha para Mercado. Y viene Mercado. Escalda a la cancha. Abierto a la derecha Piscu. El balón que viene para él. La espera Mora. La tiene Piscu. Venía al centro de Piculich. Y le gana la posición. Y va surgiendo en el fondo Rosales. La juega Sánchez. Recuperando para el millonario. Entrega para Mercado. Quiere desbordar. Jura otra vez para Sánchez. Echa al centro para Mora. ¡Gol! ¡Gol! River, tan te augúriate. ¡Tan te augúriate! ¡Tan te augúriate, Uruguayo Mora! ¡Tan te augúriate! ¡Feliz cumpleaños! El número 27. Rodrigo Nicanor Mora Núñez. Con golpe de cabeza para dejar un silencio tremendo. Aquí en el estadio Ciudad de la Plata. Un golazo para River de cabeza de Mora. Puso muy bien el cuerpo. Le dio con el parietal zurdo. La puso contra la derecha. Ahí en el rincón. En la ratonera para la recuperación de River. En este segundo tiempo. A los 7 minutos pasados. Lo hizo Mora. River se lo empata a Estudiantes. En el arco que da la calle 25. En el arco que da la gallina. En donde están todos los hinchas de Estudiantes. En esa cabecera. River hace negocio. River se lo empata a Estudiantes. Para demostrarle que aquí en la Plata. River es oro. Para demostrarle al Pincha. Que ellos juegan siempre para el cobre. Pero que River no se conforma en la Plata. Con la Plata. Que River quiere el oro. River lo quiere ganar. Para seguir con el invicto. 29 partidos al hilo. River 1. Estudiantes 1. Mora. 7 minutos 30. De esta segunda etapa. Iba Roja. Queriendo desbordar por izquierda. Le ganaba la posición a Usky. No pudo hacer lo mismo con Jara. La pelota es de Gil Romero. La pone contra la mitad de la cancha. Ya muy con vos. Porque se viene Valanta. Y Valanta jugó para Teo. Y este para Sánchez. Se cruzó Valanta. Que la abrió para Teo. Espera Mora. La tiene Teo. Enganchó. Rompió líneas para Sánchez. Puede ser para River. ¡Echo al centro! ¡Echo al centro! ¡Echo al centro! ¡Gol! 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 El negro Sánchez la manda a guardar en el fondo. Un hombre de estudiantes de cabeza creo que fue. ¡Yunque! El negro Sánchez. ¡Qué valor para River! ¡Negro el 8! Y el negro sí puede. ¡El negro sí puede! ¡Che vos! ¡Maloliente de la Ribera! ¡Baniate! ¡Depilate! ¡Ponete la mejor tanga azul! ¡Mostrame tu mejor corpiño amarillo! ¡Que yo te voy a saber encontrar el punto G! ¡Porque yo te voy a encontrar allí en el sur de la capital federal! ¡Y te voy a buscar y te voy a encontrar el punto G! ¡Y te voy a demostrar que de la mano de Gallardo! ¡Que de la mano de Gallardo por más que le pidas a la Pachamama lluvia! ¡Con Campo Seco! ¡Tanto de local como de visitante! ¡Te voy a ganar! ¡Y quién va a venir a la final! ¡Y que se pongan en filas! ¡Y que la banda sigue tocando! ¡Y que River le gana a estudiantes aquí en La Plata! ¡River 2! ¡River te da vuelta! ¡River te enamora! ¡River te acorrala! ¡River te presiona! ¡River 2! ¡Estudiantes 1! ¡Sintonía Monumental!